¡Puerto Rico espera por su nuevo gobernador! Después de los escándalos por corrupción y la filtración de un chat donde el gobernador Ricardo Rosselló y sus colaboradores más cercanos se burlaban de políticos y de artistas como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente, quienes promovieron marchas que terminaron con la renuncia de Rosselló, hoy la Isla del Encanto se prepara para el cambio de gobierno a las 5 y 1 de la tarde. Todo apunta a que quien lo reemplazará es la polémica secretaria de justicia de la isla, Wanda Vásquez. Un cambio en la actitud de la actriz que coincide con la publicación de varias noticias que podrían afectar el futuro legal de su marido. Y es que ayer el periódico El Universal vinculaba el caso de Collado...